Esta es una demo de la aplicación de software libre para trabajar con mapas vía web utilizando el protocolo de WMS. Para realizar esta demo voy a utilizar los siguientes programas. GBSIG en su versión 1.1.2, más su extensión para publicación. Postgres 8.4 que es una base de datos, más Postgres 1.4 que es su extensión para datos espaciales. MapServer 5.4 que es el servidor de mapas en sí que corre sobre un servidor Apache. Y OpenLayer dentro de MapFish que son librerías JavaScript para mostrar mapas. Lo primero que voy a hacer es acceder a GBSIG que es un sistema de información que nos va a ayudar a aplicar los estilos a las capas. Y va a generar los archivos base para que MapServer trabaje con estos mapas. Lo primero que voy a hacer es crear una vista. Y dentro de sus propiedades voy a cambiar la proyección. La proyección con la que vamos a trabajar es PSAT 56. Es importante que sea de la fuente EPSG. Ahora cuando abrimos la vista, lo primero que vamos a hacer es cargar la información. Entonces lo primero que voy a hacer es añadir unos archivos shape. Tengo una carpeta designada para mi información. que tiene permisos de acceso. Es importante eso. Los abro. Ahora los colores. Bueno, los colores son lo de menos en este momento. Para efecto demostrativo aquí se ven los departamentos, provincias y distritos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar simplemente con estos shapes. Vamos a exportarlos. Vamos a crear una nueva publicación. Este botón proviene de la extensión de publicaciones. Abrimos esta publicación. Lo que tenemos que hacer es insertar el enlace al servidor. El servidor en sí es un script CGI dentro de nuestro servidor Apache. Es importante mencionar que este localhost en realidad debería ser una dirección o un nombre o una IP hacia un lugar específico. En todo caso sería 162, 168, 1, 33 o una dirección IP. O por ejemplo, miservidor.com Y de esa manera se podría acceder tranquilamente desde cualquier lugar al servidor WMS. En este caso para el nivel demostrativo nada más, vamos a trabajar con localhost. El fichero de configuración es el archivo que contiene la información de las capas que se van a mostrar en nuestro servidor Mapserver. En este caso vamos, también tengo designado una carpeta que se llama Gizmap. Vamos a crearle un archivo llamado demo1.map. Ese es el fichero de configuración que se va a generar debido a la manera en la que hemos editado el estilo de las capas. Y vamos a ponerle aquí demo1 de servidor Mapserver. Además de darle unas propiedades principales al mapa, lo que tenemos que hacer, que es digamos lo más importante, es designar qué cosa vamos a mostrar en este mapa. Bueno, en este caso de la vista 1 vamos a añadir todas las capas, retrocede, es una pequeña peculiaridad que tiene este programa. Ya, dentro de esto lo que obtenemos es que cada capa puede tener a su vez un resumen, una descripción. Vamos a dejarlo ahí por ahora y lo que vamos a hacer es publicar. Listo. Las capas han sido correctamente publicadas. ¿Qué significa que han sido publicadas? En realidad lo que significa es básicamente que se ha creado el archivo mapfile. Si entramos aquí a la carpeta Gizmap podemos ver que se han generado estos cuatro archivos. Esta es la fuente y este es el enlace a la fuente por el nombre. Cuando entramos a demo1 son símbolos. Símbolos que GbSig tiene por defecto dentro de su, llamémosle librería. No utilizamos ninguno de ellos pero aún así lo ha creado y lo ha enlazado. En nuestro caso, debido a la versión de MapServer, nuevas versiones que están saliendo, requieren una sintaxis un poco más estricta. Necesitan que se cree la sentencia, digamos, o el tag, por así llamarlo, symbol set, y cerrarlo al final. Listo. Y lo otro es que el archivo más importante, que es el archivo llamado demo1.map. Este archivo contiene, digamos, toda la información que va a definir un objeto mapa. Ese mapa puede tener a su vez objetos anidados, como por ejemplo una leyenda. Y esta leyenda a su vez tiene un objeto llamado label. Y así, de esa manera, toda esta información anidada define la información que constituye el mapa. En este caso, la información más importante son los layers. Los layers son las capas que van a definir la información que se va a mostrar en nuestro servidor WMS. En este caso, por ejemplo, tenemos la capa llamada distritos, que proviene de un shape. Este shape está aquí, es de tipo polígono. Sus unidades, transparencia, todas estas cosas podemos editarlas aquí nada más en un editor de texto. Sin embargo, el hecho de que GBSIG nos lo ha autogenerado es una ayuda tremenda. Dice, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar este servidor. Vamos a crear una nueva vista. Y esta nueva vista, lo que vamos a hacer es añadir el servidor WMS. Este es el enlace que vimos en la parte anterior, que es el enlace a nuestro servidor. Al conectarnos nos da información sobre nuestro servidor. Esta es la descripción que nosotros le pusimos. Un poco más de información y luego tenemos que elegir las capas que vamos a mostrar. En nuestro caso vamos a elegir todas también para verlas. Pero voy a dar clic en esta opción de conservar la estructura de capas para poder independientemente apagar o prender cada una de las capas de este servidor WMS. Los estilos WMS permite manejar más de un estilo por capa. No vamos a utilizar eso, vamos a dejarlo en default para todos. Y luego los formatos. El formato PNG y la proyección, que en este caso es este de acá. Aceptamos. Y listo. Como pueden ver, podemos acceder a nuestra información, pero vía un servidor. Ya no vía los archivos, sino el que se encarga de leer los archivos e interpretarlos es el servidor. Y nosotros realmente lo que estamos recibiendo es una imagen. Solamente una imagen. Al hacer Zoom nosotros creamos una petición que requiere las imágenes de esa determinada Zoom. El tema de tener centralizada la información en un servidor es muy beneficioso y el hecho de que sea un protocolo basado simplemente en transmisión de imágenes sobre un servidor web es importante también porque no solamente podemos hacerlo dentro de un cliente pesado o un sistema de información geográfica como es el GVC, sino también podemos tener nosotros una librería como OpenLayers o MapFish para visualizar también nuestra información. Bueno, en este caso yo tengo un script, un script Mapscript, que genera dinámicamente un cliente MapFish por cada MapFile que tenga. En este caso, por ejemplo, gsweb.php. Y nuestro parámetro gs es realmente, como se llama el archivo MapFile, que en este caso se llama Demo1. Y listo. Esta es la Demo1 del servidor MapZero. Aquí podemos elegir las capas, que son las que están publicadas dentro de nuestro servidor, cargadas dinámicamente debido a que esa misma información está dentro del MapServer, entonces lo genera como servidor y yo en este script lo genero también como cliente dentro de una plataforma JavaScript. Podemos hacer zoom, podemos movernos, cambiar las capas, y eso sería básicamente una primera vista o una primera demo de lo que sería un servidor WMS y su potencial utilizando solamente software libre. Gracias.